Nosotros estamos hoy acá en el VAUEN, digo, convocando a todos los trabajadores y organizaciones y haciendo una campaña fuerte para que los créditos que estamos luchando hace tantos años en las fábricas que son gestionados por los trabajadores, la verdad que ha sido duro, estamos en un momento complicado y para nosotros sería muy importante si usted también puede dejarnos un mensaje que llegue a todos los lugares y acompañe este plan de lucha que nosotros estamos impulsando a nivel nacional e internacionalmente para que las gestiones obreras, sobre todas las cosas, sigan demostrando que son capaces de tomar las fábricas a las cuales nos llevan, pero necesitamos esos créditos para que estas experiencias no se ahoguen como está pensado porque para nosotros como que está pensado que no se pudo a través de los desalojos, no se pudo por la relación de fuerza por la unidad que tienen los trabajadores y bueno, ahora nos están ahogando por intermedio de la negativa de los créditos que necesitamos para las fábricas Bueno, yo creo que para aquellos que no conocen bien la historia sería bueno explicarles que cuando fue la fuerte crisis del vaciamiento del país el cierre de fábricas, ustedes tuvieron el coraje de asumir la fábrica reactivarla, lo que le llaman las fábricas recuperadas para vivir dignamente la mejoraron, hicieron un gran esfuerzo de ponerla en marcha y es importante que el gobierno y los gobiernos provinciales lo apoyen esto porque es una experiencia que incluso se conoce y se mira como con mucho interés en muchos de los países que visito en el mundo porque son un testimonio de cómo los trabajadores pueden administrar, producir y generar fuentes de trabajo para vivir dignamente y yo creo que esto es lo importante entonces aquí se enfrentan ahora ustedes a una situación que necesitan renovar la maquinaria, los equipos porque esto lógicamente tiene un desgaste natural y para ser competitivos en la producción no estoy hablando de la competencia capitalista, ¿no? sino una competencia que lleve realmente a condiciones de vida digna y que puedan, y esto es contribuir al engrandecimiento del país porque hoy lamentablemente se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos se entregan los territorios, se entregan los recursos a mano de las grandes empresas transnacionales y esto a la larga trae daño a la vida de los pueblos entonces vale la pena y creo que todos estamos comprometidos en apoyar a cada trabajador de Sanón porque es apoyar al caminar y al engrandecimiento de la patria y le enchufo en la patria a la altra a la altura Gracias por ver el video